¡Muy buenas familias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone. Bueno, ya estamos aquí y ya ha salido actualización, ¿vale? Acordaros que es muy, muy sencillo, lo hemos visto, pero lo vamos a hacer ahora mismo en un segundo porque es tan, tan, tan sencillo que nos va a costar nada hacerlo, ¿vale? De repente ya hemos cogido lo que tenemos que coger y nos sale mata 10 monstruos animales en ubicaciones rocosas. Esta es la actividad del pase diario, ¿vale? Y también tenemos el secundario, por supuesto, que lo tenemos aquí, que es que es picar, básicamente picar. Y es que, señores, es muy sencillo el pase de esta temporada. Lo han hecho para que sea algo muy llevadero, acordaros. Mata 10 monstruos animales en ubicaciones rocosas o en bosques. Es que es hacer esto. Mira cómo va sumando. Bueno, contra el oso no, porque no es, es como un animal, no cuenta. Pero fijaros. Es esto, esta es la actividad. Y picar esta es de tatuas para el secundario. Esta es de tatuas que están en cualquier zona, ¿vale? Nos dice que piquemos esto, pero nos lo abrimos y nos da uno de estos, un signo de estos. ¿Vale? Cada signo tiene una puntuación, ¿no? Pero, mira, fijaros. Ya estaría. Ya hemos hecho la actividad del día. Vamos a picar un poquito más antes de irnos. Picamos un poquito más. A veces salen bichos cuando las pica. Pero tampoco es gran cosa. La volvemos a abrir y nos han dado una azul ahora. Es así de sencillo, señores. Voy a picar otra más porque creo que, igualmente, creo que tengo que hacer varias actividades. No lo sé. Creo que son dos por día. Vale, matamos. Y volvemos a abrir. Y nos dan otro de estos. Y vamos a entregarlo. Venimos aquí al templo. Y hablamos con este señor. Misión completada. Solo es una misión al día. 60 puntos. Y ya estaría. Una misión al día. Ya hemos completado las cosas. Y ya está. Qué sencillo. Las misiones irán complicándose, pero es que son súper sencillas. No hice de hablar con el señor este también. Pero lo que hay que hacer es entregar 60 puntos. 40 y 47. Me quedaría que ahora lo haré fuera de cámara. Entregar, yo que sé, otro volvo de estos azules, por ejemplo. Pero ya está. En esto consiste la actividad. Por lo menos no se están... No te están exigiendo mucho, ¿vale? Acordaros que todo esto lo vimos ya. Los pases, las mochilas, todo lo tenéis en vídeo. Que he ido dejando por aquí arriba durante todo el vídeo. Vamos a acabar terminando hablando con los colgantes. Que nunca llegué a enseñarlos. Vamos a hablar de ellos rápidamente. Aquí lo tenemos, el tablón. Propietaria taberna. Nada ilumina mi taberna más que los numerosos trofeos obtenidos en batallas feroces. Por supuesto, también podrías lucir los trofeos en tu campamento y alardear de botines raros. Pero si me los traes, te los cambiaré por amuleto mágico. No preguntes por su procedencia. Solo piensa en los beneficios. Para más detalles, consulta el tablón de la anuncia en la entrada de la taberna. Aquí. Vale. Ojo. Lleva trofeos de botín después de asesinar jefes en tumbas de bosque o ubicaciones rocosas de dificultad amarilla. Nos da un trofeo de mago maldito. ¿Vale? Los trofeos hay una pequeña probabilidad de encontrarlo en el botín después de asesinar jefes en tumbas de bosque. Probabilidad. Y encima pequeña. Ubicaciones rocosas de dificultad amarilla. Esto es amarillo. Puedes colocar los trofeos en el pedestal del campamento base o cambiarlos por recompensa. Vale. Tú te los puedes quedar como una recompensa en tu casa. Como un trofeo como el que tenemos de la señora. Este que tenemos del evento que le hemos ganado. Le hemos ganado el evento y nos dieron uno. Mejor este también se puede donar. ¿Vale? Anunciado en la taberna de Noghain. ¿Vale? Y notarían un colgante amuleto de cazador. Que este es el que tenemos. Es decir, me da una probabilidad de que tu ataque de arma inflija un 10% adicional a los monstruos. Este es el que nos daban. Vale. Ojo. Lleva trofeos de los cofres de tesoro y druida y de los tesoros de norte. De los trofeos de los cofres de tesoro druida y de los tesoros de norte. Vale. Hay una pequeña probabilidad de encontrar en el cofre del tesoro de druida. Puedes colocar un trofeo en el pedestal de tu campamento base o cambiarlo. Esto es lo mismo. Y este es la misma pequeña probabilidad de encontrar en el cofre del tesoro del norte. ¿Vale? Recompensa. Amuleto de guardián. Resistencia al daño del guardián de los portales. Ojo. Un amuleto para los bosses. De puta madre. Durabilidad 5. El objetivo pierde un punto de habilidad con cada muerte del personaje. Eso está claro. Lleva trofeos de botín después de asesinar jefes en la celda y la fragua de santuario de odin. ¿Cómo es la celda? Hay una pequeña probabilidad de encontrar botín después de asesinar al jefe principal de la celda de santuario de odin. ¿En la celda? ¿Qué es esto? ¿En la celda? No sé ahora mismo qué es. Hay una pequeña probabilidad de encontrar botín después de asesinar al susurrador en la fragua de santuario de odin. ¿Vale? Y hay una pequeña probabilidad de encontrar después de asesinar al jefe principal en la fragua de santuario de odin. ¿Vale? Esto será la entrada. Imagino. Este es el nigromante. El trofeo del nigromante. ¿Vale? Del susurrador y del golem de hierro. Y nos da... Oh. El colgante este. Resistir daño al jugador. Este es muy bueno. Ojo. Pero veo por aquí más. ¿Vale? Y esto es a ver. Trofeo después de asesinar los archivos. ¿Vale? Encontrar después de asesinar al Skull. Y después de asesinar al Jorgo. Los dos. Y nos dan esto. A ver. Recibes un 10% menos de daño. E impliques un 10% más de daño cuando estés en las tierras del norte. Ojo. Te sirve para el norte. O sea. Un PvP para el norte. Quizás vayan a habilitar ya algo en el norte. Hostia. Eso sería increíble. Bueno. Bueno. Es una locura. Y este. Hay un pequeño problema de encontrar al Botín después de asesinar al Jefe. El Capatá en la biblioteca. ¿Vale? Y este es. Encontrar al Botín después de asesinar al Jefe. Archivista. Vale. Dos veces. Y a ver. Este tiene que ser bueno, ¿no? Entonces ataque ignoran un 5% de la armadura enemiga. Bueno. Amorito de bandido. Vale. Vale. Seguimos. Vale. Hay un pequeño problema de encontrar al Botín después de asesinar al Gol en Joven. Y de asesinar al Gol en Ancestral. Imagino que se quedarán para siempre ya. Vale. Joven y Lancestral. Nos dan. Las armas cuerpo a cuerpo te infligen un 10% menos de daño. Ojo. Las armas cuerpo a cuerpo te infligen un 10% menos de daño. Cuando caes en una trampa de fuego o aturdimiento. No tiene ningún efecto sobre ti. En su lugar la trampa infringe 20 daños puro. Y no a la armadura del objetivo. Hostia. Esto que bueno. Cuando caes en una trampa de fuego o aturdimiento. No tiene ningún efecto sobre ti. Buah. Esto para el PvP es buenísimo. Porque el tema del combo martillo-trampa. Putia que flipas. En su lugar la trampa inflige 20 daños puro. Y no a la armadura del objetivo. A los enemigos que se encuentran en un radio de 3 puntos. O sea. Yo llevo esta mierda. No me hacen daño. No tiene ningún efecto sobre mí. En su lugar la trampa inflige 20 daños puro. Y no a la armadura del objetivo. A los enemigos que se encuentran en un radio de 3 puntos. O sea. Yo piso una trampa. No me hace daño a mí. Ni me aturde. Y en un radio de 3 metros. A los demás sí que le hace un 20 de daño puro. Hostia. Este es buenísimo. Enfriamiento un minuto. Ah. Ah. Un minuto de enfriamiento. Pero sigue siendo bueno. Durabilidad 10. ¿Vale? Hostia. Este me gusta. ¿Vale? Hay una pequeña prioridad de encontrarlo. Después va a ser un guardián del fuego. Vale. El guardián del fuego. El del portal también. Buah. Este tiene que ser muy bueno. Los efectos de daño prolongado te infligen un 10% menos de daño. Los efectos de daño prolongado. Ah. Los frascos por ejemplo. Hostia. Qué bueno. ¿Eh? Las trampas de juego que colocas encierran a los enemigos en jaula de fuego. ¿Qué cojones? Las trampas de fuego. Hostia. Que se van a empezar a utilizar trampas de fuego. Que colocas encierran a los enemigos en jaula de fuego durante 5 segundos. Los enemigos encerrados en la jaula quedan inmovilizados. Y reciben 5 de daño durante 3 segundos. ¿Qué cojones? Esto es buenísimo. Imagínate en un raid donde rompes todo la entrada. ¿No? Rompes toda la entrada para atacar o para defender. Si te están atacando igual. Y tú pinches una trampa de fuego. Y si pasan por ahí por cojones se tienen que encerrar. Qué bueno. Está rotísimo. Vale. Esto es la estatua que yo tengo. La recompensa por buscar el fuego sagrado en los calabozos de alfar. Si llevas 3. Hostia. 3. Qué locura es esta recompensa. Orbes grandes. Bueno. 20 orbes grandes. Vale. A ver. Está muy bien. Pero qué puta locura. Hay que llevar 3 estatuas. Es que ganan el torneo 3 veces. ¿Estamos locos o qué nos pasa? Si fuese una vez se irá la pollísima. Pero bueno. Está de puta madre. No lo vamos a negar. Está de puta madre. No. Bueno señores. Yo qué sé. Vamos a intentar conseguir alguno. Vale señores. Estamos aquí en zona... Por intentar conseguir alguno. ¿Vale? En zona naranja. Que aquí te dicen que en las tumbas hay. Vamos a ver si nos encontramos. La probabilidad es pequeña. Vale. Estamos en zona naranja. Como he dicho. Aquí en zona naranja en teoría. Hay una probabilidad. Es que te dicen que pequeña probabilidad de conseguirlo. Vamos a matar a uno. A ver. Pero este acordaros que este es el flojito. Hemos visto todos y tal. Y están muy guapos. Están muy interesantes. Pero bueno. Yo creo que ya estamos rizando mucho el rizo en este juego. O sea. Yo he escuchado de cosas que se vienen en el futuro. Y ahora al final del vídeo hablaremos. Y os haré una pequeña reflexión sobre el tema. Vale. Estamos aquí ya delante del boss. Vamos a ver si lo bajamos rapidito. Y tendremos suerte. Lo dudo. Pero bueno. Nada. Es tan sencillo como está aquí en los cuerpos. Pero nada. Por una pequeña posibilidad de conseguirlo. Vale. La reflexión es que. He oído cosas. He visto. Sé cosas que seguramente se vengan en el futuro. Y son cosas que es más contenido. Desde que a lo mejor yo estoy ya aborrecido. Más colgantes. Como ahora. Mochilas nuevas. Nuevas cosas que se vienen también. Y yo creo que están rizando el rizo demasiado. Están provocando que la gente juegue. Demasiado. O sea que. Para estar tú en el meta. Tiene que estar full. 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 Demasiado full. Para mi gusto. Quizás. ¿Qué pasa? Que también es cierto que he escuchado cosas que se vienen. Que van a revolucionar completamente el juego. No sé. Yo esto. Ya sabéis que estoy muy full down. Voy a seguir full down. Esta temporada encima me permite estar yo tranquilamente jugando este juego el 5 minutos al día. Para hacer las actividades diarias del pase. Y olvidarme. ¿Qué voy a seguir haciendo? Mucha gente me pregunta. ¿Vas a dejar pro? No. No lo voy a dejar. Pero voy a esperar a que tenga más ganas de jugar. Para jugar más activamente. O se me pasa en la cara de un down. Que es lo que me pasaba antes. Antes no existía un down. Y yo me aburría dando vueltas por Frostbord y tal. Pero no tenía otra cosa en especial que hacer en ningún otro juego. No había ninguno que me llamase tanto la atención. Ahora me encuentro en esta situación en la que tengo un juego que me atrae muchísimo más. Que me gusta mucho más. Tenga más o menos visitas. Que encima tiene más visitas normalmente que Frostbord. Pues entonces es como en plan de. Bueno. Estoy en un juego que me está divirtiendo más. Que me está generando más. Que me lo estoy pasando genial. O sea. ¿Qué más quiero? De momento aguantar. Mucha gente ya que os voy a decir. Haced lo que queráis. Los que estéis jugadores de Frostbord. Abandonarlo. Esperaros. Seguir jugando. Lo que os apetezca. La verdad. Yo ahora mismo no me apetece mucho. Porque es una temporada de transición. Tengo un juego que más divertido. Y aquí en West Europa. Pues lo único que hay cuando sales en zona son malditos timers. Que mi familia también está hasta los mismísimos. Así que yo entraré. A mejorar algunos eventos de PvP de vez en cuando. Haré el pase. Y haré alguna cosita que se pueda hacer. Como los calabozos. Si queremos mi familia hacerlo. Y me olvidaré. Así que señores. Voy a dejarme vuestra opinión en los comentarios. Un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo.